Quiero concientizar la familia porteña, ya que en Puerto Berrío los jóvenes se nos están enfermando, sus mentes se están nubando, porque la drogadicción está a burbullones acá en Puerto Berrío. Entonces, busquemosle ayuda a esos jóvenes, por favor. Hay cantidad de jóvenes que ya están empezando con un proceso de ser psiquiátricos. Entonces, por favor, familia, no dejemos que estos jóvenes avancen. Aquí la EPS está con las puertas abiertas. Ustedes son nuestros ángeles para que les ayudemos. Nosotros tenemos un proceso. ¿Cómo empieza el proceso para que ese joven que está en adicción y que a la final por dentro está pidiendo ayuda, gritos, el proceso es, pida una cita con médico general. Médico general lo va a remitir a psicología y lo va a remitir con la doctora María José. José, ya la doctora María José ya lo remite a psiquiatría y ya empieza el proceso para internarlo. Sabia Salud tiene unas partes muy, muy, muy buenas para que estén internados allá, por favor, y salgan hombres nuevos con su mentalidad sana, que es muy importante. A mí me arruga la piel yo ver tantos jóvenes en adicción y que la familia los deja que sigan y sigan y sigan en su adicción. Y cuando menos piensan están por ahí todos mal de la cabecita. Entonces por eso les estamos diciendo. Por favor, comunidad de Puerto Berrío, Sabia Salud tiene las puertas abiertas para ayudarle a su hijo en adicción, que es lo más importante. Otra cosa muy importante, muchos me están preguntando, las personas de alto costo me están preguntando, Don Algarín, ¿dónde está? No vino los especialistas de este mes. Los especialistas de este mes no vinieron, pero mandaron los medicamentos. Los que no han reclamado el medicamento, por favor, vayan al del doctor Alex, allá los van a reclamar, en el 8.